Muy buenos días, somos la Universidad Internacional de Querétaro, de la Ciudad de Querétaro, Estado de Querétaro, País de México. Estamos afiliados a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, pero no estamos afiliados a la ONT. Nos encantaría participar en este reto tan importante. Mi nombre es, soy el profesor, mi nombre es Héctor Sábano García, tengo una maestría en la Administración, una licenciatura en la Administración Turística y 20 años impartiendo clases de turismo en diversas universidades a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Me voy a permitir presentar a los alumnos que nos acompañarán en este importante reto. Somos estudiantes del octavo trimestre de la Darea de Administración de Empresas Turísticas y mi nombre es Andrés Yasmín Rodríguez Olí. Mi nombre es Michelle Vargas de Lange. Mi nombre es Brenda Editorial O'Colo. Mi nombre es Estefania Elena Rodríguez Vega. Mi nombre es Saúl Guerra Sosa.